Un afectuoso saludo a la comunidad UTEM. Quiero hacer un llamado a estudiantes, funcionarias y funcionarios, académicos y académicas, para que participen en la encuesta de auto-evaluación. Ingresa a miutem.cl y haz clic en la sección de encuestas y luego responder. Nuestras voces son esenciales para seguir avanzando en un claro compromiso institucional con la calidad y de este proceso de auto-evaluación institucional en particular. Calidad UTEM, compromiso público con la excelencia. Querida comunidad UTEM, como decana quisiera que todos y todas participemos en la encuesta de auto-evaluación. ¿Cómo hacerlo? Ingresemos a nuestra plataforma miutem.cl, hacer clic en la sección de encuestas y responder. Es fundamental para el éxito de nuestro proyecto universitario. Que no se les olvide que la calidad UTEM es un compromiso público con la excelencia. Quisiera invitar y motivar a todos y a todas quienes integran nuestra comunidad universitaria a responder la encuesta de auto-evaluación institucional. Nuestra opinión importa, por lo que quisiera que ayudemos a fortalecer la calidad de este gran proyecto académico. Ingresemos a mi.utem.cl y hagamos clic en esta sección de encuestas. Hagamos juntos la diferencia. Calidad UTEM, compromiso público con la excelencia. Calidad UTEM Gracias por ver el video.